¡Aleluya! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hagamos un hombre! Tú eres el de majestad Por siempre Cristo reinará ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! En tu palabra hay libertad ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! En tu palabra hay libertad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, aleluya! Tu palabra hay libertad ¡Oh, oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Busco mi canto! ¡Oh, oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Gracias.